Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de opción múltiple que nos dice Complete correctamente la siguiente analogía y tenemos tempestad y faro Bueno, el faro es una guía, ¿no? Durante una tempestad Entonces, esa es la relación que podemos encontrar, ¿no? Cuando hay una tempestad y alguna embarcación aún se encuentra en mar abierto, el faro es una guía El faro permite identificar dónde está la costa Y así la embarcación se puede, se podría, ¿cómo se llama esto? Se podría ubicar, pues, ¿no? Se podría ubicar y en función de esa ubicación podría determinar cuál va a ser el camino a seguir Bien, ¿la tragedia guía al terremoto? No El terremoto genera una tragedia ¿El orden guía al caos? No Caos y orden son lo contrario ¿El desastre guía al huracán? No ¿La inteligencia es una guía durante una crisis? Sí, ¿no? Cuando uno atraviesa una crisis, es decir, conflictos, problemas, cosas adversas La inteligencia es una guía durante esos momentos Ojo que podría ser también ninguna de las anteriores, ¿sabes? Pero en este caso, la cuarta alternativa, las otras no Pero la cuarta alternativa sí me convence Así como un faro es una guía durante una tempestad La inteligencia es una guía durante una crisis ¿No? La única forma de salir de una crisis es mediante decisiones inteligentes Bien, espero que la pregunta y el video te hayan parecido interesantes Que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu preferencia Nos vemos en una próxima oportunidad Chau, chau